Música ¿Te imaginas que un día te pusieran como castigo el tener que limpiar tumbas? Bueno, tampoco pongas esa cara porque no es tan mal castigo. Es más, es el comienzo de una gran aventura, la aventura de los Muertimer. Os presento a Céline y a Colin, dos hermanos cuyos padres tienen un negocio de pompas fúnebres y que viven al lado de un cementerio. Música No está mal, ¿eh? Pues atento y ve preparándote porque la cosa empieza a enredarse cuando les castigan a limpiar el cementerio y por pura casualidad se dan cuenta de que en algunas lápidas aparecen unas marcas misteriosas. Pero es que además te va a encantar no solo porque la historia es genial, sino porque estos hermanos son, pues como vosotros, con sus peleas, sus problemas con sus padres que siempre andan ocupados o teniendo que soportar al típico idiota del cole, ¿eh? Que por cierto, lo de Muertimer es el mote con el que se burlan algunos compañeros. Hazme caso, abre este ataúd, perdón, este ataúd, este libro, ponle pilas a tu linterna y vete preparando los Muertimer. ¡Viva! 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 ¡Viva!